Hola a todos, bienvenido nuevamente al canal, quiero comentar con ustedes esta noticia reciente la historia es la siguiente, el señor este general Mark Milley tuvo recientemente una reunión por allá en Indonesia y estuvo quejándose de China dice que China es muy agresiva, que el ejército chino se ha vuelto mucho más agresivo en encuentros con otras fuerzas militares que están operando en el Pacífico Sur y dice que hace esto una mayor amenaza a los Estados Unidos y sus aliados pues volvemos al mismo asunto, que Estados Unidos constantemente está provocando reacciones de China constantemente está llevando estas llamadas operaciones de navegación, de libre navegación está haciendo sobrevuelos con naves militares sobre áreas que China considera territorio suyo está haciendo navegación con naves militares, con barcos militares sobre áreas que China considera aguas territoriales entonces, ¿quién está haciendo la provocación? La provocación la está haciendo Estados Unidos ¿quién está siendo agresivo? Estados Unidos está haciendo esto a propósito, busca una reacción y eso es lo que hace finalmente mundialmente eso es lo que hace en todas partes del mundo, está provocando una reacción de China antes provocó una reacción de Rusia, por eso tenemos ahora la situación en Ucrania porque ha provocado, por décadas está provocando una reacción de Rusia, ahora la tenemos y cuando ocurre la provocación, Estados Unidos dice, ah bueno, es que nosotros somos inocentes nosotros no hicimos nada, ellos simplemente son los agresivos nosotros somos unas blancas palomas buscando la paz en todo el mundo y no es así así que se quejan de estas interacciones, de que hay reacciones por parte del ejército chino que ellos consideran inseguras, porque se les acercan a los aviones, porque los escoltan porque les reclaman que están provocando una reacción del ejército chino y luego después se dicen, además que China está incrementando su armamento y lo está haciendo a un ritmo 5 o 6 veces más rápido que Estados Unidos y lo está haciendo con un costo dramáticamente más bajo bueno, que bien por los chinos, Estados Unidos no lo puede hacer, Estados Unidos tiene una gran corrupción tiene el, como se dice, la industria militar, que realmente lo que se dedican es a hacer las armas más avanzadas al precio más elevado que pueden hacer entonces la corrupción en Estados Unidos es tan grande que es imposible que puedan darle el mismo ritmo que está haciendo China además de que Estados Unidos ha destruido su base industrial no ha producido nada de significado por muchos años así que pues ahora se quejan de que China lo puede hacer a una velocidad más grande y a un costo menor pues que bien por China, porque China por lo menos no es agresiva como es Estados Unidos y bueno, está diciendo que las ambiciones geopolíticas de China son una existencia, ¿cómo se dice? una amenaza existencial a nuestro modo de vida pues deje de estar provocando reacciones militares en todo el mundo y verá que su modo de vida no se verá amenazado por nadie y se están quejando también de China que dice que China por, ¿cómo se dice? los tratados que está haciendo con sus vecinos dice que lo está haciendo por razones que no son benignas o sea, el benigno es Estados Unidos, ¿verdad? que está haciendo alianzas militares en toda la región pero ellos lo hacen por buenas razones, ¿verdad? por razones buenas, por razones pacíficas por razones que no perjudican a nadie, ¿verdad? también se queja de que dice que están tratando de expandir su influencia a través de la región y que ese tiene consecuencias potenciales que no son necesariamente favorables para nuestros aliados y nuestros socios en la región bueno, pues es que, ¿quiénes son los socios de Estados Unidos? los socios de Estados Unidos son Corea, son Japón que odian a China, entonces, ¿qué es lo que van a tener? están haciendo simplemente la cosa más caliente más caliente cada vez están provocando a China provocaron a Rusia están provocando a Irán como ya destruyeron a Irak ahora quieren destruir a Irán entonces es lo mismo cualquiera que se pone en su camino lo quieren destruir esa es la realidad de esto entonces, pues, no hay por qué decir otra cosa que la realidad esta es la verdad Estados Unidos está provocando a China y ahora tenemos este viaje que va a hacer esta mujer, Pelosi a Taiwán ¿para qué quiere ir a Taiwán? ¿qué necesita hacer esa mujer en Taiwán? ¿qué es tan necesario que vaya a hacer? lo hacen solo para provocar a China ahora China ha dicho bueno, voy a tener una reacción militar fuerte si ustedes dejan que esa mujer vaya allá ¿para qué lo hacen? eso es lo que quieren buscar una provocación y bueno, pues, el mundo está en riesgo por la existencia de Estados Unidos no sé, algún día va a dejar de ser la primera potencia del mundo y China va a ser el primero pero vamos a seguir teniendo el riesgo mientras Estados Unidos continúe con su ejército haciendo estas cosas agresivas los políticos representan a las élites y esos son los que quieren destruir el mundo finalmente esto es la realidad no hay por qué negarlo pues bueno, esa es mi opinión díganme qué es lo que ustedes opinan como siempre les recuerdo la oportunidad de apoyar mi trabajo como creador de contenido en la descripción de cada video incluyo información sobre distintas plataformas que pueden usar si desean apoyarme con donaciones adicionalmente pueden darle me gusta a este video compartirlo en los medios sociales y suscribirse al canal esperamos verlos por aquí muy pronto nuevamente gracias por su atención ¡Gracias! ¡Gracias!